Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo cuando son las 11 y media de la mañana desde una bomba de gasolina en la avenida principal de La Urbina. Ustedes pueden observar a través de sus imágenes cómo se encuentra esta estación de servicio de gasolina. Se encuentra cerrado desde hace horas, pues ya no puede abastecer el combustible, ya que se quedó sin el mismo desde horas de la mañana. Esta situación se presenta ya que se necesitan 170 mil barriles diarios para cubrir la demanda de gasolina a nivel nacional y solamente llegan 60 mil, de los cuales 35 mil barriles son dirigidos a la región capital y los demás para el resto del país, así lo afirmó Luis Hernández, director del Frente de Petróleos de Venezuela, tras la crisis de combustible que vive el estado de Bolívar y en otros estados del territorio nacional. Acá en Caracas, esta es la situación que se puede presentar a esta hora de la mañana. Muchas de las bombas de gasolina se encuentran vacías, pues no cuentan con el combustible. Acá nosotros nos encontramos cerca de los trabajadores de la bomba de gasolina que nos podrán suministrar un poco sobre esta información. Amigo, ¿cuál es su nombre? No, no te puedo decir que se acabó ahorita, pero el nombre no te doy. ¿Se acabó desde qué hora no cuenta con el combustible? Media hora, media hora que se acabó. ¿Y cada cuánto tiempo deben abastecer de combustible? Llegó ayer una y se acabó. Estamos esperando. ¿Ha podido observar cola en las bombas de gasolina? Aquí había ayer porque llegó. Hay ya una que debe tener también cola porque hay, pero más nada. Pues bien, amigos de BPITB, son parte de las declaraciones de uno de los trabajadores que elabora acá en esta estación de servicio ubicada en la avenida principal de La Urbina. Pues con motivo de que se encuentra desabastecida la bomba, no ha podido prestar servicio el día de hoy. Hace rato conversábamos con algunos choferes que por acá transitaban y nos informaban que de no llegar temprano a las bombas de gasolina, se quedan sin poder abastecer sus vehículos de combustible, lo que es bastante delicado, pues no pueden transitar libremente en las calles de Caracas. Nosotros hemos realizado un recorrido por varias de las bombas de acá del sector capitalino y estas son las condiciones en que se encuentran muchas. De no tener colas, varias de ellas se encuentran sin poder prestar servicios, pues no cuentan con el combustible. Desde horas de la mañana, esta bomba en la avenida principal de La Urbina se encuentra sin el combustible, por lo cual no está ofreciendo servicios. Nosotros continuaremos realizando un recorrido por otras de las bombas de las estaciones de servicio en la región capital para ver en qué condiciones se encuentra. Desde Caracas, Venezuela, para BPITB reportó Víctor Mezzoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!